El día de hoy volvemos a Minecraft y es que todo lo que coma en la vida real aparecerá en el inventario Puedo comer cualquier objeto de Minecraft, también puede ser imaginario Por ejemplo una armadura de rubí, lo que yo quiera Comencemos Aquí nos encontramos en Minecraft y mirad lo que están haciendo a esta aldea, no puede ser, la están demoliendo Aquí tenemos dos retroexcavadoras que quieren acabar con la aldea Bueno en verdad es la estatua del día de hoy, pero nosotros no venimos a ver la estatua, que también mirad que bonita La decoración siempre ya sabéis, nivel top Nosotros venimos a ver los crafteos del día de hoy Tendremos que completar cada uno de los crafteos, aquí pone craftea una cama roja Y por cada crafteo que completemos pulsaremos este botón y podremos comer dos ítems de Minecraft en la vida real Y aparecerán en mi inventario De esta forma tendremos que vencer al dragón, ahí arriba está el portal Ya veréis como subimos Os va a parecer muy épico, por lo tanto tenemos tres crafteos Podremos comer seis cosas Y van a ser muy épicas Cada una mejor que la anterior Pero ahora tenemos que agarrar madera para hacer la cama Y ya de paso agarro un poco más para el resto del episodio Ahora necesitamos tres de lana Pero tiene que ser lana de color rojo Mira de hecho puedo agarrar lana de color blanco Y después con la ayuda de las flores de las amapolas en este caso podremos tintarlas de color rojo Así que venga, tonda y amapos Mira aquí tenemos dos No entiendo por qué se me buguean las texturas de las trampillas Si alguien lo entiende Que me lo deje en los comentarios Porque es algo que no logro solucionar Me hace falta una flor más ¿Me la da el golem? Sería gracioso que me la diese Pero no me hace falta Porque por aquí tenemos muchísimas más Agarramos el tinte Tintamos la última lana Y ahora solo queda craftear la cama Pero claro Hay que craftearla en su lugar No aquí ¿Sabéis qué? No voy a agarrar comida Ya veréis por qué Os va a parecer muy épico Atención Para hacer el crafteo de la cama Únicamente colocaremos por aquí los tres de lana Y en la parte de abajo Colocaremos esto de madera Por lo tanto le damos al botón Y toca comer Es tu madre cuando te llama a la hora de comer Y estás jugando al ordenador A comer Nos centramos ya Y efectivamente vamos a comer Pero en este caso Para todo el episodio Quiero comer Tachan, tachan, tachan Una patata cocinada Está cocida Y diréis ¿Para qué quieres una patata cocinada? Pues quiero una patata cocinada Que me dé fuerza Efectivamente Así podremos derrotar al dragón Con un alimento que nos dé fuerza Por lo tanto ¡Patata! Venga por favor dime que me da patatas Patatas, patatas ¡Oh! ¡64 patatas! Pero me tienen que dar fuerza Si no me dan fuerza no tiene sentido Serían como patatas normales ¡Tenemos fuerza! ¡Sí que funciona! ¡Vamos! Ahora podremos derrotar mucho más fácil A los enemigos No está nada mal Encima tenemos 63 Ahora bien Antes de comer el siguiente ítem Vamos a ver que nos piden Para el siguiente Craftea un reloj Para poder craftear un reloj Como podéis ver en pantalla Necesitamos oro Y redstone Así que como hay que ir a la mina Voy a comer Venga Bueno voy a hacer una cosa Esto no creo que funcione Pero vamos a probarlo Quiero nada más y nada menos Que atención Mirad, mirad, mirad Paca Uy que no funciona Ahora quiero una linterna Para poder ir a las cuevas Por lo tanto Pongo la linterna del móvil Y vamos a comer esta luz Así que venga Vamos a por ella Uy me la ha comido A ver si me la han dado Dentro de minecraft ¿Qué? Tenemos una linterna ¿Qué es esto? Una linterna Dentro de minecraft ¿Y esto qué es? ¿Es como una batería? ¿Y cómo se pone la batería? No lo sé Vamos a ponerla en la otra mano ¿Creéis que esto puede funcionar? ¡Qué locura! Hay que ir a la cueva a probarlo Además tenemos que ir inmediatamente A agarrar 4 de oro Y 1 de redstone Para poder comer los dos siguientes ítems Que ya tienen que ser cosas de combate Muy pero que muy épicas No podemos distraernos más Lo siguiente que voy a pedir Vamos El dragón se va a asustar Me va a dejar pasarme minecraft en un segundo Primera vez que lo vamos a ver rendirse Confiad en mí Tenemos que encontrar una cuevecita Pensé que había visto un aldeano volando Y estaba por encima de las hojas Uy por un momento creo que ha volado eh Me estoy volviendo loco Creo que por aquí acabo de encontrar una cueva Perfecto A ver hay que probar la linterna Ojo le damos a la linterna Chicos Que esto alumbra perfecto Mirad Que es una linterna de verdad Vamos a ponerla en la otra mano Para poder iluminar todo lo que queramos Bueno y me encuentro Hierrito Pero no entiendo por qué se me va apagando Quiero que salpicar Vale ya lo entiendo Ya sé cómo funciona Lo único que deseo es Encontrar una cueva Acabo de encontrar una vena Mirad cómo alumbra esto Oye alumbra muy bien eh Se va alumbrando a medida que voy pasando por los pasillos Mirad cómo mola la linterna Muchos diréis ¿Por qué no agarras el hierro? Tienes que agarrar el hierro Con tres de hierro me vale Y diréis ¿Por qué estás tan seguro de ello? Pues estoy tan seguro Porque ya veréis lo siguiente Que vamos a comer Por cierto Para colocar las cosas Tengo que quitarme la linterna Si no se apaga Es lo único malo Pero merece la pena Porque se ve todo perfecto La sensación de que parece un juego de miedo ¿Verdad? Como que se va iluminando A medida que te acercas Con estos cuatro que hemos agarrado Nos hacemos el pico Para poder picar el oro Y ya sería más que suficiente Porque los monstruos Me los cargo fácil Si no ya lo veréis después Lo único malo Que parece que todo esto está lleno de arañas Cuidado 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 No Aquí viene No Ya me envenenó Ahora pues igual tengo un problema También te lo digo No me dejan paz Tengo que comer panadas Para conseguir fuerza No me acordaba Creo que me cargo al esqueleto fácil ¿Dónde está ahora el esqueleto? Está por aquí Venga que tengo fuerza de las patatas No puede ser ¡No! Las telas de araña me han dejado inmovilizado Vale, vale Mira pues tapamos aquí Y se acabó Encendemos de nuevo la linterna Y yo creo que voy a subir por este lado A ver si por aquí encontramos Un poquitito de oro Veamos porque por aquí Continúa la cueva Y la verdad es que tiene muy buena pinta Es de estas típicas cuevas Donde te encuentras redstone y oro Oro por todas partes No sé ni pronunciarlo Y mirad que cuevote me acabo de encontrar Pero ¿Qué es esto? ¡Qué locura! Aquí tiene que haber Ojo, a ver, mira Voy a comerme una patata Y vamos a estrenar la fuerza Venga, con un pico Me cargo a un zombie De tres golpecitos Ni tan mal Y me encuentro oro ¡Perfecto! Ya tenemos orito Necesito cuatro Venga dime que hay cuatro por favor Aquí tenemos otros dos ¡Perfecto! Y redstone al lado Pero ¿Cómo puedo tener tanta suerte? ¿Pero qué es esto compañeros? Y me encuentro la redstone Justamente al lado del oro Yo me quedo loquísimo ¡Increíble! Me lo voy a llevar todo por si acaso Y subimos rápidamente a la superficie Que tenemos que comer Los dos siguientes ítems de Minecraft Eso sí Voy a echarle un mini vistazo por aquí No vaya a ser que me pase un diamantito Algo por el estilo Aunque parece que hay mucho por expl... Explorar ¿Cómo lo sabía? ¡Cómo lo sabía! Que había diamantito ¡Qué susto! Había graba por aquí Bueno, hay graba y hay lava Cuidado, cuidado, cuidado Hay que colocar, hay que colocar Hay que colocar Por todas partes Tenemos un diamantito Oye, algo es algo Podía no haber habido ninguno Vamos a la superficie Ahora sí que sí No me la quiero jugar más Por el agua Si os soy sincero No sé por qué cueva Acabo de subir Pero estamos en la superficie Mirad cómo alumbra la linterna Es la clave Allá por donde miro Estoy iluminando por la espalda Claro, por la espalda no Porque no estoy alumbrando Fijaos cómo mola Creo que la linterna Deberían de añadirla en Minecraft Sería la clave, la verdad Eso sí Aunque vaya con la linterna Yo creo que es mejor dormir ¿Por qué otra cosa no? Pero los monstruos con la linterna No desaparecen Llegamos a donde está El siguiente crafteo Y nos toca comer Pero antes hay que poner por aquí El crafteo del oro Y claro Hay que procesar el orito Me quito la linterna Para ahorrar un poco de batería Y a ver ahora por favor Voy a comer algo súper picardo Ya tenemos todo el orito Lo vamos a colocar en su lugar Y en el centro Hay que poner uno de redstone Así que le damos al botón Y elige bien Pues eso es lo que voy a hacer Vamos a elegir Los dos siguientes ítems Y atención Porque, porque Vamos a comer Nada más Y nada menos que ¡Tachán! ¡Y espada láser! Quiero una espada láser Ya he pedido alguna que otra Pero esto la quiero Más chetada todavía No quiero la típica espada láser Que me han dado otras veces Quiero una espada láser Vamos Que sea súper mega épica Así que vamos a por ello ¡Uy! Madre mía Me rompe los dientes Quiero mi súper espada láser La más chetada hasta el momento Si no me han dado nada ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? Red lightsabble ¡19 de daño! ¿Qué dices? ¡19 de daño! ¿Pero qué? ¿Qué me estás con...? Pero si es pequeñísima Es como la que tengo la vida real Exactamente igual ¡Oye! ¡19 de daño! Vale, el dragón va a temblar ¿Eh? Y va a temblar muchísimo Ahora que lo pienso Quizá necesito algo de armadura Porque es que no tengo nada Y tampoco he agarrado hierro Así que Venga, va Vamos a hacer una cosa Tengo por aquí Una esmeralda Y diréis ¿Armadura de esmeralda? No Ya lo he hecho muchas veces Diréis Bueno ¿Vas a añadir otro tipo de mineral? Pues mira lo que encontré el otro día Encontré una piedra Bueno Encontré La compré Mejor dicho Compré una piedra de herederite Por aquí tengo el mineral de herederite Lo tengo en la bolsita esta Porque si no se daña Es muy valioso Así que Vamos a hacer mineral de herederite Con esmeralda Y quiero que sea armadura Pues eso De herederite con esmeralda Y una armadura Que aquí lo tengo Armadura Así que juntamos la armadura Con la herederite Y con la esmeralda Y la Quiero una armadura de herederite Y esmeralda Dios La herederite está demasiado dura Esto hay que decirlo A ver si me han dado ¿Qué es esto? Nederite Y esmeralda Dios Que locura Y encima parece que da Parece que te protege de los endermans Hace que los endermans No te ataquen Esto me viene genial Para el length No puede ser Mirad que chetado voy En un momento Pues no os podéis imaginar Lo siguiente que vamos a comer Si esto os ha parecido épico No os podéis Ni imaginar Una lámpara de redstone Una lámpara Si ya tengo redstone ¿Qué más hace falta? Lo acabo de mirar Y como podéis ver en pantalla Sería redstone Más piedra luminosa La piedra luminosa Se encuentra en el nether Menos mal que se encuentra fácil Pero hay que ir al nether Así que vamos a dejar colocado Por aquí la redstone Y solo hace falta colocar acá El polvo de redstone Le damos al botón Comemos las dos siguientes cosas Que vais a flipar Os vais a quedar loquísimos Y vamos a por el dragón Así que venga Tenemos un diamantito Y nos hace falta dos más Para picar obsidiana Ir al nether Era por polvo de redstone Y lo tenemos Continuamos con la linterna En la mano Y vamos a ver Si en la cueva En la que estábamos antes Encontramos otro diamantito más Que tuvimos bastante suerte Por acá tenemos obsidiana Que no viene nada mal Y oye por cierto Parece que la linterna Hace como cosas raras ¿No? Como que rompe bloques De vez en cuando Cuida que tenemos por aquí La espada A ver la espada Bueno de dos golpecitos No está nada mal Pero con la fuerza De la patata Esos 19 de daño Serán 20 y pico Por lo tanto Seguramente De un golpecito Nos carguemos A todos los mobs de minecraft Madre mía Que me queda poca batería La linterna Espero que no se me acabe Antes de encontrar el diamante No creo que tenga Tanta mala suerte Confiemos en el proceso Uy mirad por aquí ha caído ¿Ves? Hace que caigan bloques Hace que caigan bloques Es la linterna ¡Ay! ¡Ay! ¿Ves? He roto un bloque Que tiene poderes mágicos La linterna Esto si que no lo sabía No me lo esperaba Estas grietas son las que más me gustan Porque por aquí suele haber Diamantito Pues en este caso no O bueno Quien dice que no Igual dice que si Os imagináis que aquí hubiera diamante Sería la clave Hubiera sido muy épico Pero a mi nunca me pasan estas cosas Hace muchísimo tiempo Que no me encuentro diamante al azar Picando así en algún sitio random Igual hace meses Últimamente se me apaga mucho la linterna No sé por qué Y eso que no le estoy dando Al botón de apagar Creo que es que le queda Poca batería Tenemos que ir más rápido Antes de que se termine la energía Venga ahora si que si voy a tener suerte Venga confiad en mi Venga No En una de estas Ocurrirá Os lo he dicho eh Os lo he dicho Que esto hace que los bloques se caigan Caemos por esta cascada Y llegamos a la pizarra profunda Dime que nos acaba la cueva aquí por favor Necesito cuevecita Y por aquí 100% Tenemos que encontrar diamante Atención porque ahora si que si Probamos nuestra espada Pero tenemos que probarla con una patata Es la clave Por aquí parece que hay lava Eso implica una cosa Que pueda haber diamante Hay cuevote eh Podemos ir por varios lados Y he elegido este A ver si hay Un spawner Vamos Bueno a ver no ha tenido nada Podría haber habido más suerte Cuidado Ahora ahora Menos mal que tengo la espada láser ¿Otro spawner? ¿Qué dices? ¿Pero cómo con otro spawner? Manzana de oro Cubo Carbón Ay podía haber habido diamante Podía haber habido diamante Que pena Estoy yendo ya a las profundidades Más profundas Y parece que no veo nada Lo bueno de la linterna Es que puedo ver si hay diamante En las paredes Fijaos alumbra demasiado ¿Otro spawner? ¿Qué dices? ¡Otro spawner! Pero bueno ¿Pero qué es esto? ¿Qué me estás contando? Oriorra manzana de oro Yo me quedo loco Cuidado con las arañas Que son muy molestas Ya me estoy cabrando un poquitito Porque no encuentro Lava Venga por favor Dime que aquí venga ¡Oh! ¡Por fin! Después de repetir esto 20 años Venga Menos mal Menos mal Menos mal Justo dos diamantitos Tres diamantitos Bueno ya no me hacen falta más Así que si hay más Me da igual Bueno aunque voy a mirar por si acaso Pero no los quiero Venga Que tenemos por aquí Tenía que haber agarrado agua Así podíamos generar ya la obsidiana Aunque por aquí detrás había agua No os preocupéis ¿Veis? Es que hace que se caigan cosas Y por aquí tenemos el agüita Ignoro al esqueleto Ahí está Se está pelando contra el zombie Y yo de mientras A lo mío Colocamos por aquí esto Para generar la obsidiana Y vamos al ded de la por piedra luminosa No quiero nada más A ver si el lava por debajo No Perfecto Primero Y con este ya tenemos El último ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Pero qué dices? Y me encuentro diamante ahora ¿Pero para qué quiero yo diamante ahora? Si no lo quiero para nada Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Lo más raro que me ha pasado en la vida ¿Pero qué me estás contando? ¿Qué cosa más loca? ¿Pero cómo puedo tener tanta suerte Y tanta mala suerte al mismo tiempo? Uy que coloco mala obsidiana Menos mal que pique uno de más Colocamos la linterna de nuevo Y menos mal que tengo grava Porque se me ha caído grava por todas partes Y me sale el pedernal a la primera Lo de quitar y poner la linterna Es un poco molesto Todo hay que decirlo Pero bueno No pasa nada Prendemos el portal Y vamos a por piedra luminosa Por cierto No he dicho nada Pero la armadura está realmente picarda Eh, hay piedra luminosa por aquí Piedra luminosa Ahí arriba tenemos Necesitamos bloques Por acá tengo pizarra profunda De picar tanto por las cuevas Y vamos a ir directamente hacia arriba No me deja colocar bloques la linterna Mira que me gusta Pero me molesta eso Y por fin por acá estamos Vamos a picar un poco de piedra luminosa Y nos vamos De este modo ya tendríamos el crafteo Perfecto Nos vamos Iba a hacer un waterdrop Pero claro Aquí en el nether no puedo hacer waterdrops Para la superficie Qué poco hemos tardado Y qué bien se nos ha dado Ahora solo queda comer los dos siguientes ítems Y que el dragón vea el verdadero terror Porque creedme que lo va a ver Creo que ya estoy llegando a la superficie Y efectivamente Ya sabéis que con la linterna no puedo picar bloques Bueno mejor dicho ponerlos Así que me toca ir sin ella Y menos mal que es de día Vamos a comer los dos siguientes ítems Y para ello lo único que tengo que hacer Es craftear pues la piedra luminosa Así que hacemos mesita de crafteo de nuevo Y con esto 100% ya tenemos el crafteo Le damos al botón Y bien hecho Lo hemos logrado Ahora solo queda deshacerse De unas cuantas cosas del inventario Para que me puedan dar cosas nuevas Y vamos a pedir cosas muy locas Como por ejemplo Venga a ver si cuela esto Es un poco loco eh Pero lo he escrito en este papelito Venga sin tener nada Simplemente escribiéndolo Quiero un arco de lava No creo que me lo den Únicamente escribiéndolo Aunque hay veces que si me lo han dado Así que venga confiemos Por favor me la voy a jugar A ver que pasa por favor Dime que me lo han dado Que me han dado aquí Me han dado un arco Vamos Me han dado un arco y flechas Dime que lanza fuego Por favor dime que lanza fuego Lanza fuego Este arco lanza fuego Si Lo siento señores aldeanos Por quemaros vuestra casa Pero es que estoy muy contento Nah He vuelto a agarrar lo que no quería No puede ser Dejamos un poco de espacio Y claro ¿Qué más necesito? Es que realmente no necesito nada ¿Verdad? Podría ir así Venga ya que estoy de buena onda Vamos a hacer lo siguiente Quiero bolas de nieve Por aquí tenemos una bolita de nieve Y quiero que sean explosivas Por lo tanto Vamos a añadirle una cabecita de creeper Así que quiero bolas de nieve Con una cara de creeper Por favor así que ¡Bolas de nieve creeper! Venga por favor Dime que me das algo tan loco como eso ¿Qué dices? Y me lo dan ¿Qué dices? Que lo he hecho de broma Que lo he hecho de broma Pero que lo he hecho de broma Que me han dado una bola de nieve Con una cabeza de creeper Impresionante Impresionante ¿Cómo se va al portal? Por aquí ¡Oh! Aquí arriba Os lo había dicho Os lo había dicho Mirad aquí arriba estaba el portal Perfecto Tiramos el hacha Que no me hace falta Recolectamos los ojos Que hay escondidos En este caso no están tan escondidos Y vamos a ir directamente A por el dragón Ya veréis la que liamos ¿En cuánto tiempo creéis que podemos vencer al dragón? Igual morimos y todo Tampoco hay que jugársela Jugármela me la voy a jugar Pero digo jugármela Prediciendo que voy a ganar Creo que los endermans no pueden atacarme Por esta armadura A ver Lo miro a los ojos Y efectivamente Nos enfadan Soy inmune a los endermans Y eso nos viene genial Aunque si lanzo una bola de nieve de estas ¡Toma! ¡Toma! He hecho explotar a un enderman ¡Hala! ¡Qué guapo! Voy a lanzarse al dragón Te las voy a lanzar al dragón De momento voy a romper todas las torres Mira estando desde aquí Sin moverme Mirad la puntería Sin moverme Nada Uy ahí me quedo un poco corta la flechita Y por ahí la tenemos Uy cuidado que me ha lanzado el dragón Me ha lanzado esto Cuidado eh Cuidado que la lío Manzanita ¿Qué paso la tenemos? Hay que recordar que las patatas están súper chetadas Si no me equivoco Creo que me queda esa de por ahí Y esta A ver si le doy Oye que se me está complicando ¿Qué es esto? Ahí está Y esta otra que no la había visto Perfecto Venga señor dragón Que me voy a comer una patata Y voy a probar mi espada láser A ver que tal funciona Parece que el arco está bastante chetado Por aquí baja el dragón Y vamos a lanzarle las bolas de nieve Venga dime que func... ¡La repele! ¡No la repele! Puede repeler las... A ver Madre mía cuánto le quito con esta espada Si la recargamos entera le quito más Ahí está Ahí está Ahí está Había que aprovechar y haber comido la patata Pues a flechazos Te venceré Qué fácil Voy a comerme una patata Y ya veréis ahora lo que hace la fuerza Vamos Mirad 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 Lo tengo prácticamente Ya estaría Le quedan como tres flechas Una flecha más Oye se me está complicando esto Vamos Uy esa flecha que le he dado Toma vamos Lo hemos vencido Sí señor Lo hemos logrado Hemos vencido al dragón Así que compañeros Espero que os haya gustado el vídeo Y como siempre os digo Dar un fuerte like Comentar Suscribiros Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Uy madre mía Que muevo el Minecraft de lugar Y se ve el escritorio Hasta luego ¡Cantosotos! ¡Cantos!